Sí, realmente, lamentablemente los gobiernos han descuidado mucho esta zona, ¿verdad? Siendo una zona muy productiva, lamentablemente está pasando eso, ¿verdad? Ha visto muchas personas pobres. Hay demasiado desempleo, digamos la desocupación en el área del campo es demasiado, ¿verdad? El despido personal es constante, ¿verdad? Porque ya la situación no da para mantener planillas. Entonces, lamentablemente es real, ¿verdad? Sí. También las personas que también en la ciudad, porque hay opciones laborales que también han desaparecido. Lógico, lógico. Es lamentable la situación. Lo asimilan al COVID, pero en realidad no sé hasta qué punto, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo, con la restricción y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Lamentablemente el país está en un caos. Yo he trabajado en toda la zona y efectivamente, digamos, hay muchas cosas que podrían indicar esto. Más hay un punto muy importante. Todo depende con el instrumento que usted lo mida, ¿verdad? Si, por ejemplo, también yo he trabajado y he ayudado a hacer las encuestas que se hacen. Si usted busca medir con los estándares, José Finos, la condición de pobreza, donde si no tienes un tele ya eres un poco más pobre, si no tienes un sillón ya eres un poco más pobre, porque así se trabaja la estadística. Lógicamente que muchas personas van a ser pobres, aunque, como le decía una vez a un amigo, hay muchas personas que son pobres tal vez económicamente, pero tienen tierra, tienen bosques, tienen todo. Y no necesitan muchas cosas de las que entran en la encuesta que mide la pobreza. No es solamente el valor adquisitivo, sino que si usted no tiene tele, no tiene sillones, no tiene muchas cosas, ya baja en la calificación. De hecho, a mí se me quemó el tele y bajé un punto en la calificación, porque no compré un segundo televisor. El tener un segundo televisor ya te ponen otro punto. Entonces, ¿qué es la pobreza? Una vez le dijo a una persona, pobres somos, pobres somos la gente que vive en la ciudad, que tiene que pagar alquiler y no tiene ni un lugar donde sembrarse una lechuga que se va a comer. Todo depende de cómo veamos qué es la situación de pobreza. Los instrumentos están mal elaborados y ese es un problema que en este momento se está aplicando y lo vemos en el reflejo. Todo depende de la forma como usted lo vea y la perspectiva. Como muy pobres, no. Simplemente que el gobierno a nosotros nos ha oprimido demasiado, la verdad. Pero sí, sí, pobres no, pero ya ya, como el gobierno ha estado actuando, ya ya, lo más, con baja más, con posibilidades. La vida más baja, verdad, nos afecta bastante. Pero no es que el cantón sea pobre en sí, sino que con todo lo que ha puesto el gobierno, este, ya ya, ha oprimido a la economía. Prácticamente aquí, nosotros venimos aquí a Pérez y León, aquí no se puede parquear uno en cualquier lado porque van multas, hay que estar pagando por todo. Sí, esa sería mi opinión. Y en el caso del hogar, hay mucha familia muy pobre, considera usted que, o tienen más acceso a diferencia de antes. Sí, prácticamente hay familias que ya hay, con esto que no hay trabajo, sí, ha estado afectando mucho en muchas familias. Económicamente sí están un poquito mal, porque prácticamente hay muy poco trabajo, sinceramente. Pero en sí, digamos, si hubieron más oportunidades de trabajo, quizás las familias no sufrieran tanto.